Bienvenidos compañeras diputadas, diputados, integrantes de esta diputación permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Damos igual la más cordial bienvenida y nos acompaña en esta sesión al regidor Domingo Flota Castillo, exdiputado de la octava legislatura y expresidente municipal de José María Morelos. Bienvenido. De igual forma el agradecimiento a todos los medios de comunicación y a toda la gente que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación de las redes sociales. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 2 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional. Fecha 1 de junio del 2017. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Punto 2. Instalación de la sesión. Punto 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Punto 4. Lectura de la correspondencia recibida. Punto 5. Lectura del oficio número 167 diagonal 2017 guión PO de fecha 31 de mayo del 2017, mediante el cual la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional comunica la aprobación del punto de acuerdo por el que se determina la aceptación de la renuncia con carácter de irrevocable del cargo de auditor superior suplente del Estado, presentada por el licenciado en contaduría Hugo Fabio Bonilla Iglesias, de fecha 29 de mayo del 2017. Punto 6. Lectura del oficio número 168 diagonal 2017 guión PO de fecha 31 de mayo del 2017, mediante el cual la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional comunica la aprobación del punto de acuerdo por el que se determina la aceptación de la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de auditor superior del Estado, presentada por el contador público Javier Félix Etina González, de fecha 29 de mayo del año 2017. Punto 7. Lectura de acuerdo por el que la diputación permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional de la honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, designa al licenciado Manuel Palacio Serrera como titular interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Punto 8. Lectura de acuerdo por el que se invita respetuosamente a los senadores por el Estado de Quintana Roo a compartir las acciones, diligencias o gestiones que en el ámbito de sus atribuciones hubiera o se encuentren llevando a cabo en la defensa del conflicto limítrofe y territorial entre las entidades federativas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para su aprobación en su caso. Punto 9. Lectura de la convocatoria expedida por la diputación permanente para la celebración del tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional para su aprobación en su caso. Punto 10. Clausura de la sesión. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Presente. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de siete diputados en esta sesión permanente. Habiendo coro, se instala la sesión número dos de la diputación permanente, siendo las trece horas con dos minutos del día cinco de junio del dos mil diecisiete. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete para su aprobación en su caso. En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. Diputada secretaria, sírvase a someter a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura presentada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión anterior de la Diputación Permanente celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase a someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior celebrada el día treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior celebrada el día treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete. Diputada secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Diputada secretaria, sírvase a dar... Ah, perdón. янda. ¿ por για corazón, siuat aày, siuat a Continue. Ah, perdón. Ah, por su... Ah. Ay, ay... Ay y ojo. Ay. Ay 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 ¿no? Ay ay Oficio sin número de fecha 16 de mayo del año 2017, donde el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Baja California Sur solicita en forma respetuosa a las legislaturas del resto de las entidades del país, a que exhorten a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que los legisladores federales discutan y aprueben a la brevedad la Ley de Seguridad Interior, que actualmente se encuentra en comisiones dentro del proceso legislativo, para que una vez aprobado, darle certeza jurídica a los elementos de las Fuerzas Armadas en México para el combate a la delincuencia en toda la geografía nacional. Por favor, detunar a las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil. Número OF-DPL-1207-LX1-17, de fecha 16 de mayo del 2017, Congreso del Estado de Jalisco, acuerdo legislativo 1204-LX1-17, mediante el cual exhortan al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, a fin de que en el ámbito de su competencia valoren la necesidad de establecer las medidas que consideren pertinentes en relación a la remuneración máxima de los servidores públicos que marquen las legislaciones aplicables. Por favor, detunar a las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio circular número 133, de fecha 25 de mayo del 2017, del H-Congreso del Estado de Guanajuato, acuerdo que contiene la iniciativa mediante la cual se adicionan un artículo, el 144 bis, al Código Penal Federal y una fracción, 12 al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83, 83 bis, 83 ter, 83 cuater, 83 quintus, 84 bis, 84 ter, 85, 85 bis, 86, 87, 90 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Favor, detunar a las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil. Oficio número 163, diagonal 2016, con fecha 19 de mayo del 2017, del H-Ayuntamiento de José María Morelos, acuerdo mediante el cual solicitan un atento exhorto a los integrantes de esta decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, para que homologuen la disminución en la tarifa de energía eléctrica en todo el Estado y todos los municipios que lo integran sean beneficiarios de la medida antes mencionada. Favor, detunar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales. Oficio SSP, diagonal DGSATJ, diagonal DATJ, DATMDSP, diagonal 2126, guión F22, diagonal 17, de fecha 3 de mayo del año 2017, donde el H-Congreso del Estado de Michoacán, de Ocampo, acuerdo 367 por el que solicita respetuosamente al Gobernador del Estado para que en el ámbito de su competencia instruya al titular de la Secretaría de Salud para que a través de sus dependencias decrete las medidas sanitarias que prohíban la venta y uso de nicotinoides y plaguicidas principalmente utilizadas para la agricultura, toda vez que son sustancias químicas de muy alto riesgo para la salud de la población y el medio ambiente. Asimismo, se le solicita implemente el proceso de certificación estatal de buenas prácticas de producción. Favor, detunar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. Oficio número SSL, guión 0366, diagonal 2017, con fecha 2 de mayo del 2017, H-Congreso del Estado de Hidalgo. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número 130, diagonal 2017, guión PO, enviado por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Oficio SG, diagonal DGSP, diagonal SPL, diagonal 0384, diagonal 2017, con fecha 7 de marzo del 2017, H-Congreso del Estado de Aguascalientes. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número 090 y 104, enviados por esta legislatura. Oficio número SLAP, diagonal 300, diagonal 1164, con fecha 7 de marzo del 2017, con fecha 7 de marzo del 2017, H-Congreso del Estado de Aguascalientes. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número 111, enviados por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Oficio número SLAP, diagonal 300, diagonal 1165, diagonal 17, con fecha 4 de mayo del año 2017. Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Oficio mediante el cual remiten copia del oficio enviado al licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, por el que hacen de su conocimiento el oficio número 125, diagonal 2017, guión PO, remitido por esta legislatura para los fines procedentes. Para conocimiento y archivo. Circular número 27, diagonal 2017, con fecha 15 de mayo del año 2017, del H-Congreso del Estado de Yucatán. Circular mediante la cual comunican la elección de la mesa directiva que fungirá durante el tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, que comprende del 16 de mayo al 15 de julio del año 2017. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura del oficio número 167, diagonal 2017, guión PO, de fecha 31 de mayo del año 2017, mediante el cual la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional comunica la aprobación de la renuncia con carácter irrevocable al cargo de auditor superior suplente del Estado presentada por el licenciado en contaduría Hugo Fabio Bonilla Iglesias, de fecha 29 de mayo del año 2017. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del primer año del ejercicio constitucional, presente. En sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de mayo del año en curso, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo determina la aceptación de la renuncia con carácter irrevocable al cargo de auditor superior suplente del Estado presentada por el licenciado en contaduría Hugo Fabio Bonilla Iglesias, con fecha 29 de mayo del año 2017. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales que corresponda. Asimismo, nos permitimos anexar al presente oficio copia del acuerdo original presentado, lo que comunicamos a usted para efectos conducentes. Atentamente, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, al 31 de mayo del año 2017. Diputada Presidenta, Mayuli Latifa Martínez Simón, diputada secretaria, María Eugenia Guadalupe Solís Salazar, recibido con fecha 1 de junio del año 2017. Es cuanto. Se da por enterada esta diputación permanente. Antes de continuar, quiero también agradecer la presencia de las diputadas Mayuli Martínez Simón y de la diputada María Eugenia Solís Salazar. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura del oficio número 168 diagonal 2017 guión PO de fecha 31 de mayo del año 2017, mediante el cual la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional comunica la aprobación del punto de acuerdo por el que se determina la aceptación de la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de auditor superior del Estado, presentada por el contador público Javier Félix Etina González, de fecha 29 de mayo del año 2017. Diputado Ramón Javier Padilla-Balam, presidente de la diputación permanente del ejercicio del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, presente. En sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de mayo del año en curso, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo determina la aceptación de la renuncia con carácter irrevocable al cargo de auditor superior del Estado, presentada por el contador público Javier Félix Etina González, de fecha 29 de mayo del año 2017. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales que correspondan. Asimismo, nos permitimos anexar al presente oficio copia del acuerdo original presentado, lo que comunicamos a usted para los efectos conducentes. Atentamente, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 31 de mayo del año 2017, diputada presidenta Mayuli Latifa Martínez Simón, diputada secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, diputado presidente. Se da por enterada esta diputación permanente. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo por el que la diputación permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, designa al licenciado Manuel Palacio Serrera como titular interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Diputación permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. Los suscritos diputados integrantes de la Diputación Permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, de conformidad con lo que dispone los numerales 77 y 101 de la Constitución Política del Estado, los numerales 65 y 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y los artículos 13, 51, 52, 53, 60, 63 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente documento legislativo que sustenta los siguientes apartados. Antecedentes. Mediante Decreto 419, de fecha 25 de junio del año 2016, la Decimoquinta Legislatura del Estado designó al Ciudadano Contador Público Javier Félix Cetina González como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y mediante Decreto 420, de fecha 25 de junio del año 2016, la Decimoquarta Legislatura del Estado designó al Ciudadano Licenciado en Contaduría Hugo Fabio Bonilla Iglesias como Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo. En fecha 15 de marzo del año 2017, el Contador Público Javier Félix Cetina González tuvo a bien presentar, ante la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, el escrito mediante el cual presentó formalmente su renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, aludiendo motivos personales. En ese escrito de referencia, su promovente estableció que presentaba su renuncia con carácter irrevocable, dejando en claro que sería con efectos a partir del 31 de marzo del año 2017. Sin embargo, en fecha 29 de marzo del año en curso, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, mediante sesión celebrada en la misma fecha, aprobó determinar la no aceptación de la renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado, presentada por el Contador Público Javier Félix Cetina González, en fecha 15 de marzo del año 2017, a la consideración de esta soberanía. En consecuencia, el 30 de marzo del año 2017, el Contador Público Javier Félix Cetina González, presentó a la consideración de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, la solicitud de licencia al cargo de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, por un tiempo de hasta 60 días naturales. En esta solicitud fue aceptada por la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, en fecha 5 de abril del año 2017, aprobando la licencia solicitada por el Contador Público Javier Félix Cetina González, en su carácter de Auditor Superior del Estado, para lo cual determinó, en consecuencia, que sería el licenciado Manuel Palacio Serrera, en su carácter de Auditor Especial en materia financiera, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 y 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quien supla la ausencia temporal del titular de la Auditoría Superior del Estado. No obstante, en fecha 29 de mayo del año en curso, se presentó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, por parte del Contador Público Javier Félix Cetina González, renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo. Dicha renuncia fue leída en sesión número 31, del segundo periodo ordinario de sesión del primer año del ejercicio constitucional, celebrada con fecha 29 de mayo del año 2017, siendo turnada por la presidencia de la mesa directiva de la decimoquinta legislatura en funciones a la consideración de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior resolución. Mediante sesión 33 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, celebrada en fecha 31 de mayo del año 2017, se aprobó el acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo, aceptó la renuncia del contador público Javier Félix Cetina González en su carácter de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo. Asimismo, es importante establecer que en fecha 29 de mayo del año en curso se presentó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo por parte del licenciado en Contaduría Hugo Fabio Bonilla Iglesias la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo. Dicha renuncia fue leída en sesión número 31 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, celebrada el 29 de mayo de 2017. Fue mediante sesión número 33 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, celebrada con fecha 31 de mayo del 2017, donde se aprobó el acuerdo mediante el cual la decimoquinta legislatura del Estado aceptó la renuncia del licenciado en Contaduría Hugo Fabio Bonilla Iglesias en su carácter de Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo. Consideraciones. Con base en lo expuesto en el apartado de antecedentes del presente documento y de conformidad a lo que dispone el numeral 65 de la ley del órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, corresponde ante las renuncias del titular de la Auditoría Superior del Estado y del Auditor Superior Suplente del Estado, aunado a que la honorable decimoquinta legislatura del Estado se encuentra en receso, la designación de un titular de la Auditoría Superior del Estado con carácter de interino. Se cita el contenido literal del artículo 65 de la ley, en cita, para su mejor comprensión. Artículo 65. El Auditor Superior del Estado será suplido en sus ausencias temporales por los auditores especiales en el orden que señale el reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado. En caso de ausencia o falta definitiva, entrará en funciones el Auditor Superior Suplente, que concluirá el cargo. Durante el receso de la legislatura, la Diputación Permanente designará al titular con el carácter de interino en caso de ausencia o falta definitiva del Auditor Superior Suplente. Al tenor de lo siguiente, es importante considerar que, de conformidad con lo previsto en los artículos 75, fracción 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de la legislatura del Estado examinar, aprobar y sancionar en su caso la cuenta pública de las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que en términos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior de la Legislatura tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de los gobiernos estatales y municipales, así como las demás funciones que expresamente le encomiende la Constitución Política del Estado, la ley y demás ordenamientos legales y reglamentos aplicables. La Auditoría Superior del Estado para tal efecto goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio. Para el cumplimiento de lo anterior, la legislatura se apoya en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del propio ordenamiento constitucional local, tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables. En consecuencia, dada la importancia que representa la función que realiza la Auditoría Superior del Estado, derivado de la encomienda depositada en este por la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se considera relevante designar a un titular de la Auditoría Superior del Estado con carácter de interino para que se asuma la representación del mencionado órgano fiscalizador y dé continuidad a sus funciones, atribuciones y actividades propias. En tal sentido, los diputados que integramos este órgano colegiado coincidimos en que el contador licenciado Manuel Palacio Serrera es la persona idónea para asumir el interinato en la titularidad de Auditoría Superior del Estado por virtud de ser un servidor público que se ha desempeñado como auditor especial en materia financiera, contando con conocimientos en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades. En ese sentido, este órgano colegiado determina que es procedente la designación del contador licenciado Manuel Palacio Serrera como Auditor Superior del Estado con carácter de interino. Con base en lo expuesto, los que integramos esta diputación permanente sometemos a la consideración de este órgano colegiado los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Diputación Permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo designa al licenciado contador Manuel Palacio Serrera como titular interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la ley del órgano de fiscalización superior del Estado de Quintana Roo. Segundo, comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales que correspondan. Transitorio, único, en términos en términos de lo establecido por el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo expídase la declaratoria respectiva con motivo de la designación efectuada por la Diputación Permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y envéase para su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, a los cinco días del mes de junio del año 2017. ¿Es cuánto, diputado presidente? Está a consideración de la Diputación Permanente el acuerdo presentado. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase de someter a votación el acuerdo presentado. Se somete a votación el acuerdo presentado. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Informo a la presidencia que la votación del acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobado el acuerdo y se procede a la firma del mismo. En consecuencia, se invita a todos los presentes ponerse de pie. La diputación permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura del Estado declara se designa al licenciado en contaduría Manuel Palacio Serrera como titular interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. Asimismo y en razón de que se encuentra presente el licenciado en contaduría Manuel Palacios Herrera se le notifica su designación como titular interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo por lo que se procederá con la toma de protesta de ley correspondiente. Licenciado en contaduría certificada Manuel Palacio Serrera protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación y del Estado de Quintana Roo si así no lo hiciere que el pueblo os lo demande enhorabuena pueden sentarse diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo por el que se invita respetuosamente a los senadores del Estado de Quintana Roo a compartir las acciones diligencias o gestiones que en el ámbito de sus atribuciones hubieran o se encuentren llevando a cabo en la defensa del conflicto limítrofe y territorial entre las entidades federativas de Yucatán Campeche y Quintana Roo para su aprobación en su caso acuerdo acuerdo de la diputación permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional los que suscribimos Ramón Javier Padilla Balán Gabriela Angulo Sauri Emiliano Vladimir Ramos Hernández Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Carlos Mario Villanueva Tenorio Raimundo Quín de la Rosa y José Esquivel Vargas en nuestra calidad de integrantes de la diputación permanente de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo con fundamento en lo establecido por los artículos cincuenta y uno sesenta y uno fracción doce y ciento trece de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Quintana Roo emitimos acuerdo por el que se invita respetuosamente a los senadores por el Estado de Quintana Roo a compartir las acciones diligencias o gestiones que en el ámbito de sus atribuciones hubieran o se encuentren llevando a cabo en defensa del conflicto limítrofe y territorial entre las entidades federativas de Yucatán Campeche y Quintana Roo considerándonos punto uno en febrero de mil novecientos noventa y siete el Estado de Quintana Roo representado por los tres poderes promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda de controversia constitucional en contra del Estado de Campeche reclamando la invalidez del decreto expedido por el Congreso Local de Campeche que creó el municipio de Calakmul el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis sobre una posesión territorial del Estado de Quintana Roo así como en contra del Presidente de la República reclamando la invalidez del acuerdo del año de mil novecientos cuarenta expedido por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas en el que se fundamentó el Estado de Campeche para crear el municipio de Calakmul en esta demanda se señaló como tercero interesado el Estado de Yucatán que al contestar con tal carácter motivó una nueva demanda de controversia constitucional por parte del Estado de Quintana Roo ahora en contra de Yucatán a estas controversias constitucionales se les asignaron los números de expediente nueve diagonal noventa y siete y trece diagonal noventa y siete respectivamente dos en ambas controversias se suscitó el procedimiento hasta la etapa de alegatos se formularon estos y se arribó a un proyecto de sentencia favorable a Quintana Roo elaborado por el ministro instructor no obstante el proyecto de sentencia no llegó a votarse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia tres el 8 de diciembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma de los artículos 73, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el cual se trasladó el Senado de la República la competencia que tenía para resolver los conflictos limítrofes entre entidades federativas en cumplimiento al artículo tercero transitorio de este decreto se remitió a los expedientes de las controversias 9 diagonal 97 y 13 diagonal 97 a la Cámara de Senadores a fin de que ésta en términos de sus atribuciones constitucionales proceda a establecer en definitiva los límites entre las entidades federativas mediante decreto legislativo 4 el 15 de octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 46 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regresándose la competencia para resolver en definitiva los conflictos de límites entre entidades federativas sin embargo en este decreto no se dispuso que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión llevara a cabo la devolución de los expedientes relativos a las controversias por conflictos de límites al Senado de la República 5 derivado de la última reforma constitucional referida con antelación en febrero del 2014 los tres poderes del gobierno de Quintana Roo promovieron una nueva demanda de controversia constitucional ejercitando acciones de límites territoriales y de invalidez de actos y normas en contra de la Federación del Presidente de la República del cual se demandó la invalidez del acuerdo de 1940 expedido por el entonces presidente Lázaro Cárdenas de los estados de Campeche por la creación del municipio de Calakmul y Yucatán así como de diversos municipios de ambas entidades ubicados en la franja territorial en conflicto en esta demanda se ofrecieron entre otras probanzas el expediente de la controversia constitucional 9 diagonal 97 y se le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiriera a la Cámara de Senadores los expedientes de las controversias 9 diagonal 97 y 13 diagonal 97 toda vez que no obstante a las gestiones efectuadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo hubo la negativa por parte de la Cámara alta de llevar a cabo la entrega de la documentación solicitada dicha demanda fue admitida en los términos presentados y la Ministra Instructora ordenó al Senado la remisión a los referidos expedientes señalando un plazo para su cumplimiento en virtud de lo anterior el Senado de la República solicitó a la Ministra Instructora la prórroga del plazo en razón del volumen de ambos expedientes 6 una vez emplazadas las autoridades demandadas algunas produjeron su contestación y otras promovieron el recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda entre dichos recursos se reclaman de reclamación destacan los promovidos por los estados de Yucatán y Campeche en contra de la admisión de la demanda radicados bajo los números 10 diagonal 2014 guión CA y 11 diagonal 2014 guión CA respectivamente del índice de la primera sala la resolución recaída ambos recursos de reclamación revocó el acuerdo de 26 de febrero del 2014 admisión de la demanda dictando la controversia constitucional 21 diagonal 2014 para el efecto de que la ministra instructora prevenga la entidad actora para que precise si está promoviendo una controversia constitucional o bien un conflicto de límites y adecue las pretensiones y los argumentos acorde con la naturaleza de su decisión 7 como consecuencia de la revocación del acuerdo de admisión de la demanda promovida en el estado de Quintana Roo quedó sin efecto el requerimiento realizado por la ministra instructora del senado de la república para que permitiera remitiera los expedientes de las controversias constitucionales 9 diagonal 97 y 13 diagonal 97 en consecuencia los expedientes de las controversias constitucionales 9 diagonal 97 y 13 diagonal 97 aún se encuentran en poder del senado de la república 8 el congreso general de los estados unidos mexicanos se encuentra integrado por la cámara de diputados y la cámara de senadores esta última en el órgano de representación de los intereses de cada una de las entidades federativas que integran en el estado mexicano a fin de mantener el equilibrio de la unión y la igualdad entre los estados el artículo 56 de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que la cámara alta se integra por 128 senadores de los cuales en cada estado y en la ciudad de méxico dos de ellos serán elegidos por el principio de mayoría relativa y uno más será asignado a la primera minoría por lo anterior afirmar que al estar integrada la cámara de senadores por los representantes de cada una de las entidades federativas dichos servidores públicos tienen entre sus atribuciones llevar a cabo las acciones necesarias e inherentes a su cargo a favor de la población que representan por tanto tratándose de nuestra entidad federativa dichos servidores públicos tienen el deber de velar por los derechos de los y las quintanarroenses en este sentido considerando que los expedientes de las controversias constitucionales 9 diagonal 97 y 13 diagonal 97 se encuentran en poder del senado de la república y que en dichos expedientes constan los medios probatorios y la evidencia que sirve como sustento en la interposición de los citados medios de control constitucional por nuestro estado ante el conflicto de los límites territoriales de los estados de campeche y yucatán se hace necesario recurrir y conocer las gestiones que en su caso hayan llevado a cabo los representantes populares de nuestro estado en la cámara alta en tal virtud se hace una atenta y respetuosa invitación al senador félix arturo gonzález canto así como a la senadora luz maría berinstein navarrete ambos representantes populares por nuestro estado quienes asumieron el cargo en septiembre del año 2012 y al senador jorge arechiga ávila quien desde septiembre 2015 asumió dicho cargo en sustitución del también senador por quintana roo jorge emilio gonzález martínez para que en ejercicio de rendición de cuentas y en su carácter de representantes de nuestro estado ante el congreso de la unión compartan con esta soberanía popular las acciones políticas y o legales que hayan o estén desarrollando por defender nuestro territorio en el conflicto limítrofe por lo antes expuesto se emite el siguiente punto de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de quintana roo invita respetuosamente al senador félix arturo gonzález canto a la senadora luz maría berinstein navarrete y al senador jorge arechiga ávila para que asistan a una reunión de trabajo en el recinto oficial del poder legislativo del estado de quintana roo con sede en la ciudad de chetumal a fin de compartir con esta soberanía popular las acciones diligencias o gestiones que en el ámbito de sus atribuciones como representantes soberanos de la entidad ante el congreso de la unión hubieran o se encuentren llevando a cabo en la defensa del conflicto limítrofe y territorial entre las entidades federativas de yucatán campeche y quintana roo segundo en uso de las facultades como representante del poder legislativo se solicita la presidenta de la gran comisión de la decimoquinta legislatura al presidente perdón de la gran comisión de la decimoquinta legislatura gire atenta invitación a los senadores a fin de que se pueda concertar concertar dicha reunión de trabajo sala de comisiones constituyentes de mil novecientos setenta y cuatro del poder legislativo en la ciudad de chetumal del estado capital del estado libre y soberano de quintana roo a los cinco días del mes de junio del año dos mil diecisiete es cuanto diputado presidente está considerada a consideración de la diputación permanente el acuerdo presentado algún diputado desea hacer alguna observación tiene la palabra el diputado raimundo quinto muchas gracias presidente con su permiso los medios de comunicación que el día de hoy nos acompaña el presente acuerdo fija una posición de esta soberanía en cuanto a la defensa de los límites de quintana roo en donde en todo momento hemos sido nosotros muy objetivos pero además con una pertenencia y claridad de que tanto la historia como la ley nos asiste y que por lo tanto tenemos que generar todos los esfuerzos y mecanismos tanto jurídicos como principalmente para que podamos nosotros reponer este juicio que inició en el 97 como se menciona en el acuerdo y en donde bueno después de una reforma constitucional se envía de manera infundada al Senado de la República y nuevamente viene una reforma constitucional para regresarlo a la corte hasta el día de hoy no hay una resolución al respecto por lo que nos remitimos desde el acuerdo de creación del territorio de Quintana Roo en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas y que posteriormente se ratifica una vez que viene la conversión a entidad federativa en el 74 y el cual están establecido las coordenadas en la constitución local por lo tanto es de manera imperante pero además reconocer el compromiso y la responsabilidad de esta soberanía al nosotros mantener esta agenda en donde vamos a solicitar no solamente al Senado sino también la responsabilidad y en el ejercicio que corresponde a las instancias para que podamos ir de manera conjunta los tres poderes en el Estado tanto el Ejecutivo y el Judicial y poder tener una estrategia conjunta para que finalmente podamos nosotros hacer prevalecer el Estado de Derecho que nos corresponde y que estos diez mil o más de kilómetros cuadrados finalmente podamos nosotros tener una resolución a favor es muy importante porque no solamente a través de este acuerdo sino que hay un seguimiento y una serie de acciones en donde nosotros tenemos que implementar para que podamos dar a conocer esta cultura y este arraigo el cual por lo general sobre todo en la zona norte pues desconocen de este o de esta problemática que tiene ya veinte años el litigio y que es importante que podamos nosotros sumarnos en el esfuerzo también de la sociedad civil para hacer un frente común y que a través de los mecanismos institucionales pues podamos nosotros darle esta pertenencia al territorio de Quindanarro pues cuanto y muchas gracias presidente ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz adelante diputado Eduardo gracias compañeros y compañeras diputadas y diputados con el permiso del presidente de esta comisión permanente efectivamente el paso que está pretendiendo dar esta legislatura de aprobarse este acuerdo para invitar a los senadores representantes del estado de Quintana Roo en el congreso de la unión en la cámara de senadores tiene que ver con hacernos de la manera más rápida del mayor cúmulo de información aunque ya se tiene obviamente bastante y pasar me parece de una de una postura pasiva de una postura contemplativa o de una postura de acompañamiento simple y sencillamente a una postura activa frente a este tema que hoy tenemos y que esta legislatura ha decidido retomar con toda la responsabilidad del caso y que quiere tener una participación determinante sabemos bien hemos escuchado ya que el gobernador ha establecido el compromiso de su gobierno en el caso del poder ejecutivo para retomar este caso y obviamente la legislatura estará haciendo lo propio y es importante saber que este puede guardar silencio por favor es importante saber de voz propia de los senadores que fue lo que estableció la legislatura el senado este esta legislatura del senado en el momento que se decidió regresarle la facultad a la suprema corte sin incluir en este famoso transitorio que no se dio también la obligación de enviar los expedientes de los asuntos que anteriormente la suprema corte le había tornado al senado y saber también en estos ya seis años cinco años que estarían cumpliendo estos senadores que acciones como bien lo dice el acuerdo de invitación que acciones han tomado para ver cuál ha sido el resultado de estas acciones entender cuál es la naturaleza de la decisión que tomó el senado cuál es la naturaleza también de que no se hayan enviado estos expedientes qué imposibilidad habría en este momento si son una soberanía de poder tomar una decisión para que estos expedientes aunque no se contemplaron en el transitorio haciendo ellos la propia soberanía pudieran tomar un nuevo acuerdo donde establecieran el envío de este expediente en particular el del estado a de nueva cuenta a la suprema qué impedimento jurídico tendría el propio senado para tomar un nuevo acuerdo y eso es importante que nos lo digan nuestros representantes nos trata por eso tampoco se manifiesta que es del público conocido a qué partidos representan no se establece ni siquiera en el acuerdo porque no es un tema propiamente de partidos es un tema que tiene que ver con anteriores gobiernos cómo manejaron este este conflicto y tiene que ver con servidores públicos que nos representan en el senado que fueron electos por el voto de la ciudadanía incluso por el voto de los habitantes de esa zona este que está bajo elitis y que aquí hay un antecedente muy importante que precisamente esta legislatura lo tocó atender y que es la famosa resolución que se dio en el caso de la comunidad de San Andrés Oda que tiene que ver con que un juez federal reconoce se reconoce como competente para atender una demanda de habitantes de una zona que dice el estado de Campeche que le corresponde a ellos y es un juez federal quien lo atiende y quien le dice al estado de Quintana Roo los ampara y los protege a estos ciudadanos y los reconoce como ciudadanos quintanarroenses habitantes de un territorio de Quintana Roo y le dice al estado tienes que dotarlos de la infraestructura en este caso el tema es agua potable pero ahí hay si una decisión de una autoridad competente federal que eso es competente para conocer de los asuntos que le planteen ciudadanos avecindados residentes del estado de Quintana Roo si no pues se hubiera declarado incompetente de reconocerse que eso no pertenece a Quintana Roo lo que debe haber hecho era declararse incompetente y decir yo no puedo atender este asunto mi jurisdicción es Quintana Roo y esto es Campeche eso no sucedió lo que sucedió fue que se declaró competente y que resolvió y que obligó al estado a invertir ahí recursos de los Quintana Roo desde luego entonces a mi me parece que no debe haber duda alguna en que eso es territorio de Quintana Roo la única resolución de autoridad en este caso jurisdiccional federal ha sido totalmente validando la constitución del estado de Quintana Roo por eso me parece muy atinado que podamos establecer eso sobre la mesa y que busquemos cuanto antes puedan estar aquí nuestros representantes ante el Senado y en una reunión de trabajo ver que información nos pueden compartir de lo que han hecho para nutrir las acciones que se tengan que derivar de lo mismo por eso este es un acuerdo que estamos firmando todos los integrantes de la comisión permanente y que espero sea bien recibido por nuestros representantes por los senadores de Quintana Roo para que podamos tener estas reuniones y trabajar en pro de hacer valer lo que nuestra constitución dice que es nuestro territorio de nuestro estado es cuanto gracias diputado no habiendo quien así lo hiciera diputada secretaria sírvase de someter a votación el acuerdo presentado se somete a votación el acuerdo presentado diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández a favor diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila a favor diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio a favor diputado Raimundo Quín de la Rosa a favor diputado José Esquivel Vargas a favor diputado Ramón Javier Padilla Balán a favor diputada Gabriela Angulo Sauri a favor informo a la presidencia que la votación del acuerdo ha sido aprobada por unanimidad en consecuencia se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo diputada secretaria sírvase dar el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura de la convocatoria expedida por la diputación permanente para la celebración del tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional para su aprobación en su caso convocatoria la diputación permanente de la decimoquinta legislatura constitucional con fundamento en los artículos sesenta y dos de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo doce catorce veintiuno y sesenta y uno de la ley orgánica del poder legislativo convoca a todos los diputados y diputadas que integran este cuerpo legislativo al tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional mismo que tendrá apertura el día jueves quince de junio del dos mil diecisiete a las once horas con los siguientes asuntos a tratar iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones normativas de la ley del patrimonio del estado de Quintana Roo presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de Quintana Roo iniciativa por la que se crea la ley de asociaciones público-privadas para el estado y los municipios de Quintana Roo presentada por el contador público carlos manuel joaquín gonzález gobernador del estado de Quintana Roo iniciativas en materia de fuero constitucional asimismo para efectos de nombrar a los integrantes de la mesa directiva que presidirá el tercer periodo extraordinario de sesiones se cita a todos los diputados y diputadas a una sesión previa que se efectuará el día miércoles catorce de junio del dos mil diecisiete a las diecisiete horas en el recinto oficial del poder legislativo del estado de Quintana Roo sala de comisiones constituyentes de mil novecientos setenta y cuatro en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los cinco días del mes de junio del año dos mil diecisiete diputado presidente profesor Ramón Javier Padilla Balán diputada secretaria Gabriela Angulo Sauri está a consideración de la diputación permanente la convocatoria expedida ¿algún diputado desea hacer alguna observación? no habiendo quien así lo hiciera diputada secretaria sirva se someter a votación la convocatoria presentada se somete a votación la convocatoria expedida por la diputación permanente para la celebración del tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio diputado Raimundo Quín de la Rosa diputado José Esquivel Vargas diputado Ramón Javier Padilla Balán diputada Gabriela Angulo Sauri a favor informo a la presidencia que la votación de la convocatoria ha sido aprobada por unanimidad en consecuencia se declara aprobada la convocatoria para la celebración del tercer pedido extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y se procede a su firma diputada secretaria sírvase darle el trámite correspondiente a la convocatoria y gírense los citatorios a los integrantes de la decimoquinta legislatura del estado para que asistan a la sesión previa a celebrarse el día miércoles 14 de junio del año en curso a las 17 horas diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día 14 a las 5 de la previa y de jueves a las 11 informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la diputación permanente han sido agotados en tal sentido se clausura la sesión número 2 de la diputación permanente siendo las 13 horas con 58 minutos del día 5 de junio de 2017 y se cita para la próxima sesión el día miércoles 14 de junio de 2017 a las 15 horas muchas gracias por su amable asistencia el miércoles